Traigo la sangre que me arde, topar lo quisiera yo Un cuerno ahora es mi compadre, tengan mucha precaución Disculpen si los ofendo, pero esa no es mi intención De volada yo me prendo, me gusta entrar en acción Para eso no me detengo, no me gusta la traición Ya dije que el macho es prieto, y no le cambio el color Lo digo y no me arrepiento, porque tengo la razón Si un grito me tiro al viento, no espero contestación